Salvador Peina, médico cirujano con estudios de maestría y doctorado en ciencias médicas, profesor emérito de la Universidad de Oriente, estudiante de canto lírico, realizó estudios regulares de canto lírico barítono en el Centro de Formación Musical, el Taller Musical, bajo la tutela de la maestra en Jerli Gutiérrez. Recibió clases magistrales de los maestros David Hidalgo y Gregory Pino, ganador del segundo lugar en el concurso Show de la Voz del Profesor Judista en 2008 y segundo lugar, categoría Voz Masculina en el concurso de canto Fundacite Bolívar en 2007.